Hola amigos lectores de boga, soy Edna Ferrín y los invito para que no se pierdan este Detrás de Cámaras. Hola, soy Jenny Perquintero de Are You The One y estamos en el Detrás de Cámara de la próxima portada de la revista boga. Hola, un súper saludito para los lectores de la revista boga, mi nombre es Rosita Arias y estamos preparándonos para la súper portada de la revista. Besitos. Bueno, terminé en un reality de MTV porque estoy con una agencia en Bogotá que se llama In Models. Ellos me llamaron, me preguntaron que si deseaba participar en el casting de MTV. Sí, jamás en la vida pude imaginarme estar en un reality porque tal cual como le estábamos diciendo en entrevistas en estos días, es la primera generación colombiana que hay en este reality de talla tan grande. Entonces sencillamente mandé fotos, mandé fotos y dije no, perfecto, mandemos fotos, no pasa nada. Cuando ya después de tres meses excesivos de casting por redes sociales, por fotos, por formularios, por visitas acá en Bogotá, te dicen eres seleccionada, no lo podía creer. Bueno, la verdad, con respecto a reality, un amigo que quiero mucho me dijo que fuera al casting y pues la verdad yo nunca he creído en que de pronto un reality se gane por casting. Entonces yo decía eso para qué, eso es pura rosca, yo no voy a ir por allá. Él me insistió y bueno, fui al primer casting, me fue súper bien, me llamaron al segundo, me llamaron al tercero, me llamaron al cuarto, me llamaron al quinto y pues sí, fue una grande sorpresa porque pues es un sueño uno estar en un reality, ser reconocido y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad y súper feliz. Bueno, lo más loco que me pareció fue una serie de preguntas y de test que decían estás con tu nueva pareja y llega tu exnovia al lugar, ¿cómo reaccionarías? O sea, te ponían en un montón de situaciones hipotéticas que tú decías qué loco, en mi vida me había imaginado todo este tipo de situaciones. Lo más descabellado que te estén preguntando por tus exparejas y que te pidan los números de ellos para preguntarles a ellos qué tal fue tu relación, eso me pareció como no, yo no puedo dar los números de mis ex, no. Bueno, para convivir con personas desconocidas digamos que pones a prueba tu nivel de tolerancia, igual siempre he sido una persona muy sociable y me gusta conocerte las demás personas y aprenderte las diferentes culturas, entonces digamos que para mí no fue un problema estar rodeada de otras 19 personas totalmente desconocidas. Pues la verdad fue un poco complicado porque pues tengo un genio fuertecito y pues nada, igual uno siempre se tiene que acoplar a donde esté y sí, fue un poco difícil porque pues son costumbres diferentes, cuatro países diferentes, pero nada, usted sabe que cuando uno quiere algo, uno tiene que aguantarse y si yo quería lograr mi sueño de seguir y llegar hasta el final, pues me aguanté el genio de tanta gente. Mi cualidad fue ser súper frentera y súper directa con el que me tocara. Pude desarrollar la paciencia al extremo, de verdad, o sea mi paciencia llegó hasta el final y sé que la supe controlar. No se pueden perder la próxima portada porque va a estar súper exitosa, me encuentran en mis redes sociales etnaferrin-mtvaito, etnaferrin en facebook, etnaferrin1 en snapchat y les mando mil besotes, no se les olvide, tienen que estar muy pegaditos. Bueno, los invito a que no se pierdan este divino detrás de cámaras de la revista Boga y los invito también a que me sigan en Instagram y Twitter como arroba jenny-mtvaito. Bueno, lectores de la revista Boga, mi nombre es Rosita Arias, mis redes sociales son instagram rosita-mtvaito con y larga, twitter rosita arias5 y facebook rosita arias. Y espero que no se pierdan la próxima portada que va a estar espectacular. ¡Gracias!